Música Echó pa' atrás de mi Juancho Iba al trote cortón Del que no tiene patrón y quien lo espera en el rancho Mi tropilla sin apuro Iba ladriando un cerro Traje el duro cencerro por sobre el camino duro Qué lindo el campo Tenía bajo cada piedra un grillo Y el sol en cada espinillo Espuma de oro sarnía El limpio pincel del cardal en azul tinta teñido Parecía haber subido al alto cielo estival Y hasta esa planta raida de aromas y flores Tenía multicolores Y daba flores de vida Y el pedregoso camino por donde lleva Lillera En un fardo de arpillera Su tragedia o su destino Camino de los poetas, de los aludos sombreros Que limaron los troperos, los vientos y las carretas Qué lindo estaba Tenía oculto tambor sonoro Y era como un chorro de oro que por la tarde corría Y en esas regiones bajas Dilatadas y serenas Goteaban mis nazarenas Música por las rodajas Y musical y austero y cristalino Sonido Monótono y repetido del cencerro madrinero Y por el camino aquel En repecho y en bajadas Traiba mi boca endulzada con unas coplas de miel Vos Cazabas mariposas O fingías que cazabas Y en plena gracia elevabas Tus bellas manos hermosas Me miraste Te miré Tan alegre, tan sencilla Que di vuelta la tropilla Y hay nomás de sencillez Y viste por sobre el tul De ese circustal sombrillero De ese mi fogón tropero Alzarse un suspiro azul Se fue borrando una huella de horizontal evidez Y el día quedó al saber En cada agujero de estrella Cuando se borra el sendero Una lechuza se asombra Y un ejirón es de sombra Con un pespunte amorero Nunca más te vi En mis llanos Veo las tardes hermosas Aletear las mariposas Por ver si veo Tus manos Títulos paisanos de esto Tus manos de Don Wenzelado Varela Y también las mariposas Salud